Es domingo, hace frío, nos ponemos la ropa de invierno a la cancha Delta Land Junior que recibe a Villanajera y después una pasadita por Peñarol y América B. En el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer. Si te esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, lobo, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos sos una estrella, una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, tengo un gole en el pantalón. Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, lobo, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, lobo, estás mojado, ya no te quiero. No te esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, lobo, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, lobo, estás mojado, ya no te quiero. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. ¡Suscríbete al canal!